No te has lavado las manos. Anda, muéstrale. Niños y niñas deben lavarse las manos al llegar a casa, después de jugar... ...de partir al baño y antes de comer. O todos esos animalitos quedarán en tu boca. Y después puede dolerte la barriga. Ok, te voy a enseñar cómo te debes lavar. Como una tortuga, montaña, remolino, como hace la moto. ¡Muy bien! ¡Estamos listas! Misión cumplida.